aunque suena ciencia ficción hace tiempo que se avanza en un modelo de tren propulsado por hidrógeno y en este vídeo te explico todos los detalles el hidrógeno se ha convertido en uno de los actores de moda en nuestros días como futuro para la propulsión de vehículos de todo tipo así como fuente eficiente y no contaminante sin embargo a día de hoy sigue siendo una forma más de investigación o desarrollo que algo real y tangible y esto también se puede aplicar en los transportes públicos en concreto y de lo que aquí hoy nos toca en trenes ya sea urbanos o interurbanos el hidrógeno es una fuente de energía alternativa que puede utilizarse en lugar del carbón o del petróleo y es que puede transformarse gracias a una tecnología similar a la utilizada para la fabricación de las pilas las pilas de combustible necesitan un suministro de hidrógeno y de aire para producir electricidad el hidrógeno y el oxígeno penetran en la célula que produce la reacción electroquímica y de este modo se libera la electricidad el calor y el agua en los últimos tiempos españa se ha consolidado en su liderazgo ferroviario con el desarrollo de trenes movidos por hidrógeno renovable y encabeza la revolución en este sector energético llega por fin pues el tren de emisiones realmente cero paso decisivo para descarbonizar el transporte por ferrocarril hoy en día más importante que nunca en el camino de lucha contra el cambio climático y más urgente que nunca ante los problemas de suministros de materias primas y encarecimiento de gas o petróleo el tren de hidrógeno es tan sostenible que sólo emite agua y calor funcionará igual que un tren eléctrico ya que es esa energía la que mueve su locomotora pero en lugar de recibirla de catenarias convencionales la obtendrá de una pila de hidrógeno renovable la capacidad de almacenar este gas y la potencia de la pila determinarán su autonomía y velocidad la descarbonización del transporte pesado tendrá un impacto grandísimo en las emisiones de co2 y en la calidad medioambiental y en españa tanto talgo como cab llevan invirtiendo mucho dinero y recursos en su desarrollo e investigación hay que destacar que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo porque el 90% de la materia está constituida por él con frecuencia se encuentra combinado con otros elementos en su composición como puede ser el agua y otros elementos orgánicos siendo incluso respirable sin peligro es extremadamente liviano y sube rápidamente de la superficie de la tierra a la atmósfera y hay que subrayar que no es una fuerza que produzca por sí sola energía el hidrógeno es un vector ya que no existe aislado en la naturaleza y no se puede extraer de ningún sitio a bajo coste esto significa que si queremos usar hidrógeno para cualquier fin primero hemos de generarlo proceso en el que siempre de momento al menos se consume más energía de la que se obtiene la versatilidad del hidrógeno capaz de almacenar energía para ser liberada gradualmente lo hace un aliado excepcional en la industria para descarbonizar sus actividades pero primero hay que producirlo porque como digo no es una fuente primaria como puede ser el sol o el viento sino un producto manufacturado hoy el desafío es generar más hidrógeno renovable mediante electrólisis una tecnología basada en el uso de la electricidad renovable y el agua la unión europea parece querer apostar por ello con fuerza más aún en el incierto marco actual con una reciente financiación de 200 millones de euros para la investigación tecnológica del hidrógeno y la comisión europea se compromete a evaluar este mismo verano los primeros proyectos que se presenten porque la comunidad europea quiere que al menos el 20% de los trenes que hoy circulan con diésel lo hagan con hidrógeno renovable al concluir la década el actual gobierno español pretende contar con al menos dos líneas de trenes comerciales propulsadas con este combustible sostenible el uso del hidrógeno en el transporte ferroviario supone una alternativa libre de emisiones para líneas no electrificadas donde ahora circulan tres diésel teniendo en cuenta que los gases de escape de la tracción por hidrógeno son vapor de agua su funcionamiento vamos a decir técnico puede explicarse en cuatro pasos el tren lleva el hidrógeno en depósitos situados en el techo exterior al pasar por la pila de combustible el contacto de ese hidrógeno con el oxígeno del aire produce una reacción que genera electricidad y suelta el vapor de agua un elevador de tensión eléctrica aumenta dicha tensión para su suministro al equipo de tracción convencional como complemento se utilizan baterías de litio para casos especiales de más necesidades de potencia o como elemento de tracción sustitutiva las investigaciones actuales se centran en reducir el gran volumen de almacenamiento que requiere el hidrógeno usando portadores líquidos y el perfeccionamiento de la pila de combustible en españa uno de los proyectos más innovadores del sector es el de talgo y repsol que llevan tiempo trabajando en el desarrollo de un tren dual hidrógeno eléctrico a la ferroviaria le corresponde diseñar fabricar y poner en marcha estos trenes del futuro y a la energética generar el hidrógeno renovable y encargarse de la logística de abastecimiento que convertirán este proyecto en una realidad ya se completaron con éxito las pruebas de la cadena de acción en el centro nacional del hidrógeno y ya han comenzado las pruebas dinámicas con tren laboratorio primero en las instalaciones de su fábrica en las matas y posteriormente en Extremadura talgo ha diseñado el vital one para líneas de cercanías y media distancia y su aplicación natural estaría en los largos tramos de vías aún sin electrificar aclarando ahora mismo que en españa existen más de 5.600 kilómetros de vías ferroviarias sin electrificar por ellas circulan locomotoras diésel y como resultado sólo el 60 por ciento de la energía que consume nuestro sector ferroviario a día de hoy es eléctrica algo cada vez más insostenible el tren dual de hidrógeno vital one es la apuesta de talgo para la movilidad sostenible a corto y medio radio y se basa en la plataforma tecnológica talgo vital de cercanías y media distancia a la que se suma la atracción mediante hidrógeno que se producirá con fuentes de energía 100% renovables el sistema se complementa con baterías que incrementan la potencia disponible en los arranques aprovechando las cenadas del tren para recargarse estará diseñado para circular a una velocidad máxima de 220 kilómetros hora en modo eléctrico y de 160 kilómetros hora en modo hidrógeno la pila de aerógeno consumirá tan sólo 0 a 25 kilos por kilómetro y dará al tren una autonomía de aproximadamente 800 kilómetros sin electrificación por otro lado tenemos a CAF quien realizará este verano las primeras pruebas opuestas vía como se dice en el sector ferroviario de un prototipo del tren impulsado por hidrógeno pero con una bimodalidad que también incluye el recurso a la electricidad este proyecto denominado FCH2Rail está liderado por el grupo de Beasign y cuenta con financiación comunitaria a cuenta del programa Horizon 2020 el caso de España no es único en todo el planeta se levantan proyectos que aplican el vector energético del futuro al transporte ferroviario china echó a andar el año pasado con su primera locomotora con pila de hidrógeno aunque curiosamente transportando carbón Alemania prevé que el proyecto entre Siemens y el Deutsche Bank reemplace a un tren diésel con servicio regular de pasajeros entre varias ciudades ya en 2024 y en Canadá también se proyecta abrir algún recorrido norteamericano con locomotoras de hidrógeno en estos momentos en España y planes para la movilización de unos 8.900 millones de euros entre inversión pública y privada para que en 2030 el 25 por ciento del consumo industrial de hidrógeno sea renovable y se implanten hidrogeneras trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este producto el mayor inconveniente a día de hoy es que para producir un megavatio de hidrógeno hacen falta tres de energía renovable por lo que el reto es mayúsculo y el horizonte siempre a medio o largo plazo para que empiece a generar beneficios reales como veis un sistema de transporte o mejor dicho propulsión para el transporte que suena a película futurista pero que con suerte le tendremos a la vuelta de la esquina y del que iremos contando todas las novedades que surjan suscríbete al canal encantado de leer tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso